Mira, entra ahora mismo, mira, ese QR Code que está aquí en pantalla, pero también puede entrar a nuestra página de Facebook de Puerto Rico Gana y también está ahí el link, así que puede entrar al Facebook de Puerto Rico Gana también o a ese QR Code que esto se vaya mismo, voy a hacer una llamada al azar, una llamada al azar de todos los que se anoten para el sorteo hoy, esto se vaya mismo, pero importante, 5 timbrazos, tiene que contestar y estar viendo Puerto Rico Gana, así que vengo ya mismo pendiente de todo el mundo en su casa, que puede ser su teléfono el que suene ya mismo por el Nintendo Switch y ahora sí, con nuestra buena gente de MMM, vamos a jugar Encuentres Rojos, JD. El plan que cuida tu salud y tu bolsillo, MMM. Oye, mencionado del gobierno, ¿sabías que MMM Alianza tiene más para ti que qué más? Te cuento, ahorras hasta 3.600 anuales con la nueva MMM FlexiCard, smartphone gratis y mil dólares anuales para espejuelos, además cubierta dental ilimitada con cero copago en dental comprensivo y cero copago en medicamentos de marca, genéricos e insulinas. Esto es un espectáculo, llama ahora mismo al 1-833-647-9520. Nereida, buenas noches. Bienvenida, mi amor, gracias por estar con nosotros, feliz Día de Reyes. Igual también para todos. ¿De qué pueblo nos visitas, Nereida? Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Nereida, gracias por estar con nosotros, yo tengo hasta 200 dólares para que tú te lleves para Trujillo Alto. Mira, hay tres vasitos en cada fila, ¿verdad? Y hay un vasito de esos tres que tiene la ficha roja. Cada vez que tú encuentres la ficha roja, te doy 20 pesos y seguimos hasta el final. ¿Está bien? Nereida, quiero que te lo lleves. ¿Está bien? ¿Dónde está la roja, Nereida? ¿En tu lado? ¿En mi lado o en el centro? En su lado. ¿En mi lado? No. Estaba en el centro, pero tranquila, Nereida, que estamos empezando. Nereida, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. En su lado. No. Estaba en el lado mío. Nereida, ¿quién la trajo hoy? El abuelito de mi nieto. ¿Los qué? El abuelito de mi nieto. Ok. ¿Y quién la cuida como tal? Una enfermera de Medicaid, mucho más. Ah, muy bien, excelente. Nereida, ¿dónde está la roja? ¿En el lado suyo, en mi lado o en el centro? En mi lado. Su lado. No. Estaba en el centro. Nereida, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En su lado. En mi lado. Sí, tiene 20 besitos. Muy bien. Nereida, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. No. Estaba en... En mi lado. Tu lado. Nereida, voy a ti. ¿Dónde está la ficha? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro, mi amor? En el centro. En el centro. No. Estaba en mi lado. Estaba en mi lado. Nereida, ¿en tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. Tu lado. No. Estaba en el centro. Nereida, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En su lado. En mi lado. No. Estaba en dónde, en el centro ahora. Nereida, ¿dónde está? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. Su lado. Este. Tiene 40 pesitos. Nereida, ¿quiere jugar este por 20 pesitos y se llevaría 60? ¿O quiere jugarlo por todo o nada? ¿Quiere jugarlo por todo, pero si no encuentra la roja, se pierde todo? ¿Está bien? Estamos jugando, Nereida, tranquila. ¿Qué pasó, mi amor? Esto, maestro. ¿Está bien? Estamos jugando aquí. ¿Está bien? ¿Qué te pasa? ¿Puedes contar o no? ¿Qué pasó? A finales de diciembre, aproximadamente el día 30, yo me encontraba en el hospital. Ajá. Y mi lavadora cogió fuego. ¿La lavadora? Me quedé sin lavadora. Y el día, entre el día 2 y el 3, mi estufa se explotó. Wow, Nereida. Y usted está, ahora mismo está en la silla de ruedas, que tiene que tener a alguien, una enfermera, que le haga las cositas, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Sí. Nereida, tenemos aquí los 40. ¿Usted quiere ir por todo o por nada? Por todo. Por todo. Vamos por todo. Mira, Nereida. Aquí hay 200 dólares. Vamos. Mira, Nereida. Mira, Nereida, necesito que esté tranquila porque estamos pasándola bien, mi amor. Está bien, no quiero que llores porque estamos felices, estamos vivos, estamos bien, gracias a Dios. No, tranquila, no, no, es que quiero que esté bien. Porque yo voy a dejar el juego aquí. Yo voy a dejar el juego aquí. Olvídese del juego. Yo le voy a dar 500 dólares. ¿Está bien? 500 dólares. Nereida. Nereida, Dios te bendiga, mi amor. Y ya tú verás. No, 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 si está todo bien. Yo lo que te puedo decir es porque no, no, no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, no tengo, no soy médico, pero cuando yo me he sentido mal, Nereida, que me he sentido mal muchas veces, bien mal, se le he dejado a papá Dios. Ese es el que te puede decir cuando uno tiene ansiedad, cuando uno tiene depresión, cuando uno tiene el cuerpo o algo, que lo único que te puedo decir es, y ese es el que va a hacer algo, ese es el que puede hacer cualquier cosa, lo que sea, lo que tú necesites, tu salud, déjaselo en manos de papá Dios. Yo de mi parte te voy a dar 500 dólares para que vaya arreglando, pero ya tú verás que el 2021 va a ser mejor, ¿está bien? Yo quiero darle las gracias a la producción de Puerto Rico, Ana, Tamara, gracias, mi santa, que Dios te me cuide, te me colme de muchas bendiciones. Este es el mejor programa para todos nosotros y por favor, que aún se ocupen un poquito de las personas mayores. Nereida, mira, yo no, mira, escúchame, yo no te estoy haciendo un favor a ti. Yo, esto, para mí, cuando yo llego a mi casa y me acuesto, si tú supieras lo feliz que me hace tratar de de alguna manera llegar a las personas. Así que yo te digo a ti, gracias por estar aquí, Nereida. Vamos a una pausa, esto es Puerto Rico, Ana. Feliz Día de Reyes. Puerto Rico, Ana, Ana, Puerto Rico, Ana, con Alex DJ. Puerto Rico, Ana, Ana, Puerto Rico, Ana.